Autoridades, docentes, alumnos, familias, auxiliares de educación. En el inicio de un nuevo ciclo lectivo, los invito a resignificar todo lo que en un comienzo de año escolar implica, al tener como objetivo garantizar el derecho a la educación de todos los niños. Celebremos el reencuentro y el saber de que cada día cuenta, brindando como siempre lo mejor de todos y cada uno para propiciar espacios y tiempos, ofreciendo buenas enseñanzas que garanticen el derecho a una trayectoria escolar continua y sostenida. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en 2019 contribuyendo a cada uno desde su lugar a mejorar la escuela en sus múltiples aspectos, edilicios administrativos y pedagógicos. A la Municipalidad de Salto, especialmente a Cristina, por su calidez humana, su compromiso y profesionalismo. A todo el personal del Consejo Escolar, por su responsabilidad y predisposición respondiendo a cada demanda. A Gladys, nuestra Infectora de Primaria, por estar siempre acompañando, asesorando, para mejorar continuamente los aprendizajes de nuestros alumnos, junto a Roxana, Elizabeth, Natalia e Ivana. A todo el personal de Jefatura Distrital y Regional, quienes de la mano de Estela y Cecilia, nos permitieron trabajar en forma conjunta. A los docentes, alumnos, familias y auxiliares de esta escuela, que se amoldaron a un año diferente, poniendo lo mejor de cada uno, logrando hermosas y significativas experiencias de enseñanza-aprendizaje. A Miguel, que estuvo a cargo de la obra, el servicio de toda la comunidad, poniéndole el alma y el corazón a su trabajo. A la Asociación Cooperadora, quien afrontó un trabajo sostenido y admirable como cada año. A Analia, que a través del CIE brindó capacitaciones durante todo el año, imprescindible para quienes elegimos enseñar. A todas las directoras del distrito, por el trabajo compartido y articulado. Es tiempo de inicio y todo comienzo da lugar a proyectar con todas las ganas y todas las fuerzas, desafíos que nos permitan brindar una educación de calidad, la cual nos exige seguir mejorando y transformando situaciones, con perseverancia, responsabilidad y compromiso, abriendo las posibilidades de construir juntos nuevas realidades posibles. Les doy la bienvenida a aquellos que nos acompañarán a partir de ahora. A Ana, nuestra nueva jefa distrital, a Mariana, nuestra inspectora de psicología, a los nuevos concejales, a los nuevos consejeros escolares, a las familias, docentes y alumnos que se incorporan este año en nuestra escuela y a todos los que seguirán trabajando con el compromiso de siempre. Será en el despliegue de las propuestas pedagógicas, generando un ambiente escolar desde el vínculo y el afecto, favorable para la saneanza y los aprendizajes, que podrán encontrarse y relacionarse para seguir construyendo un proyecto institucional que nos involucre a todos. Bienvenidos a este ciclo electivo 2020 y a seguir avanzando juntos en la construcción de una buena escuela. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos